El Departamento de Potosí es la abrogación del Decreto Supremo 37-38, un decreto entreguista, vendepatria, desde todo punto de vista. Y ahí, en función a esa situación, empezaría el diálogo con el Departamento de Potosí en referencia a los beneficios que vamos a obtener por la explotación del salario de IUNI. Ahí hablamos en el tema regalitario de incrementar las regalidades mineras, pero también de hablar de utilidades, o sea, de la participación de nuestro departamento en la explotación, industrialización de nuestra materia prima, y que lastimosamente la ley minera nos lo impide. Y en función a esa situación, necesitamos conversar con el gobierno, necesitamos que se derogue la ley minera para beneficio de los departamentos productores o departamentos mineros, para que de esa manera podamos participar de la industrialización de nuestra materia prima. Hoy Potosí es inquilino de su propia tierra, y eso ya no lo vamos a permitir. Por eso, hoy Potosí está en pie de lucha. Ahora van a llegar delegaciones. ¿Cuántas delegaciones, cuántas personas más se prevé que estén presentes en la sede de gobierno? En este momento no podemos asegurar un número. Eso es abierto y eso lo vamos a poder verificar todos los días cuando empiecen a llegar las delegaciones. Lo que estamos seguros es de que la población potosina va a reaccionar, de que ya en este momento están alistándose, están en plenas reuniones para mandar a sus delegados acá a la sede de gobierno y hacer conocer todas estas demandas y en especial el enojo y la impotencia que siente el departamento de Potosí cuando vemos a un gobierno que lastimosamente hace oídos sordos al pedido del pueblo potosino. Gracias.